Ella sabe lo que yo quiero ya Se quita la ropa despacio y lento Y me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Y se volaba el duro que activó Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Te voy a dar tu castigo Hoy, 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 hoy Y dale, ponte, rompe Tú mames, rompe Tú me dices mames si tú quieres Y dale, ponte, rompe Tú mames, rompe Tú me dices mames si tú quieres Que la cola suda, muy duro fuerte le doy Y a veces nos tocó rafael y dices a mí que yo soy Que la cola suda, muy duro fuerte le doy Y a veces nos tocó rafael y dices a mí que yo soy Su cuerpo me llama No le quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Quiero llegar al duro que activó Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, 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 hoy Quiero llegar al duro que activó Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy A mí me gusta cuando ya me besa bien Y yo la pego duro contra la pared A mí me gusta cuando ya me besa bien Y yo la pego duro contra la pared Mamá y mamá y tu palco Ma' que me embarco Tapido lento Le doy bien violento Mamá y tu palco Ma' que me embarco Tapido lento Le doy bien violento Uuuuh Ella sabe Lo que yo quiero ya Chiquita la ropa de espacio Y esto Me comienza a coquetear Su cuerpo me llama Me quiero acercar Y no me puedo controlar Hoy, hoy, hoy Quiero llegar al duro que activó Hoy, 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 hoy Quiero una noche contigo Hoy, hoy, hoy Hoy, hoy Quiero hablar al duro que activó Hoy, hoy, hoy Hoy Oh, 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 oh Musicólogo Memes con tantas masas ¿A qué le acabó el tiempo? Oh, oh, oh Me estoy around Seguimos teniendo el control, comandando la carretera. No me iré pa' acá, yo soy la restringida. Wani, nosotros tenemos el control, el cartel.